Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz. Acto de contrición, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Así como os suplico, así confío en vuestra divina bondad y misericordia infinita, y los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracias para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Hoy vamos a hacer de manera extraordinaria, vamos a meditar los misterios gozosos. Meditar los misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la encarnación y sobre el sombrío preámbulo del misterio del dolor salpífico. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es, ante todo, buena noticia. Del cielo vino un enviado, la virgen pobre se turbó, un sí consciente y confiado, y el lirio blanco floreció. Tú, la esposa del carpintero, templo y madre del mismo Dios, todo el cielo cuajó en tu seno, y en un cielo te convirtió. Primer misterio, el ángel le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dijo entonces María, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. La encarnación del Hijo de Dios. El sí de María fue un sí confiado, un sí de abandono sin límites, desde el momento en que entrevió los designios amorosos de Dios. Fue un sí de docilidad total, como la arcilla en manos del alfarero. Vamos a pedir a nuestra madre la gracia de decirle sí al Señor en cada momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, con los hijos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida de una muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. De Eva vino nuestra muerte, del ave nuestra redención. El mundo debe agradecerte, hallar en ti su salvación. Tú, la esposa del carpintero, templo y madre del mismo Dios, todo el cielo cuanjo en tu seno, y en un cielo te convirtió. Segundo misterio, la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, de donde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme, pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. La humildad lo llena todo en este misterio. Es la madre de Dios la que no se desdeña de venir a visitar a su prima, ni espera que ella la visite y la agasaje primero. Aunque tenga que hacer un viaje molesto para eso, y la visita para servirle, para ayudarle, para participar en su alegría, es una prueba de que, con la humildad, florece siempre en el alma la caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. María, madre de gracia, madre de misericordia, que la vida y la muerte van para nuestra infierno. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Estrella y camino prodigio de amor, de tu mano madre hallamos a Dios. Todos los siglos están mirando hacia ti, todos escuchan tu voz temblando en un sí. Cielos y tierras se dan en tu corazón, como un abrazo de paz, ternura y perdón. Estrella y camino, prodigio de amor, de tu mano madre hallamos a Dios. Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Y cuando ellos se encontraban allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. La natividad es el misterio de Dios que se acerca a nosotros y es normal y es necesario que brote de nuestros labios la alabanza de la gloria de Dios. Nos lo han enseñado los ángeles, pues, ¿por qué no tener en nuestros corazones esos sentimientos de júbilo, de gozo, porque se ha acercado Dios a nosotros, porque tenemos ya nuestra salvación? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de un mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal, en tu regazo le ven el rey y el sagar. Tú nos lo diste en la cruz, altar de dolor, muerto en tus brazos está un Dios redentor. Estrella y camino, prodigio de amor, de tu mano, Madre, hallamos a Dios. Cuarto misterio. La presentación de Jesús en el templo y la purificación de Nuestra Señora. Y cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Toda nuestra vida interior tiene que ser una presentación y una purificación, pero renovadas muchas veces para hacerlas cada día más verdaderas y más intensas. El término será el día de nuestra muerte. En ese día obtenida nuestra purificación completa, nos presentaremos para siempre en el templo santo de la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro corazón, para la vida, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por siglo, de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amado el gran Señor. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Hoy te quiero cantar, Hoy te quiero cantar, Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón. Quinto misterio, el niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Le encontraron en el templo y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y les dijo, ¿no sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? El corazón de María está dolorido, ella busca a su hijo sin encontrarle. Su hijo ha sido siempre bueno, siempre junto a ella, y su dolor se va haciendo cada vez mayor, se va haciendo ansia en su corazón, y al final llega el momento en que termina, porque se encuentra con su hijo. Pidamos a nuestra Señora, nos conceda la gracia de tener un corazón que viva del ansia ardiente de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Madre de gracia, Madre de misericordia, que la vida y la muerte, amén. 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 Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. ¿Por qué tienes a Dios? ¿Por qué tienes a Dios? Madre, todo lo puedes, soy tu hijo también, soy tu hijo también, y por eso me quieres. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón. Letanías Lauretanas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Hijo Redentor del Mundo, Dios, Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Virgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Intacta, Madre Incorrupta, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Reina de la Paz, Reina de los Santos, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Ten misericordia de nosotros, Señor, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor y Dios nuestro, que concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, ser librados de la tristeza presente y disfrutar de la eterna alegría. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice para ganar la indulgencia concedida al rezo del Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que vayamos con nosotros, que gloria, ahora y en la hora de descanso en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al principio, y ahora y siempre, producidos en los siglos. Por las benditas almas del purgatorio y por los agonizantes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que vayamos con nosotros, que gloria, ahora y en la hora de descanso en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, 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 Amén. Un credo al Sagrado Corazón de Jesús para que aumente nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, Espes Nostra Salve, A te clamamos, Jesús lesfili y lleve, a te suspiramos, llementes et frentes, y nac lacrimarum bale. Ella ergo, Advocata Nostra y los tuos misericordes óculos, adnos convertir. Et es un benedictum fructum ventris tui, nobis, poso que si le un ostende, o clemens, o pia, o dolces, virgo María. Ave María Purísima, y pecados, despedida. Amén. 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 ¡Gracias! 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 En la semana 65, según la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194, el año 752 de la fundación de la urbe, el año 42 del imperio de César Octavio Augusto, estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno e Hijo del Eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida, concebido del Espíritu Santo nueve meses después de su concepción, nace en Belén de Judea, hecho hombre de María Virgen, la natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Este es el saludo que nos han dado hoy nuestro querido coro, en ese idioma que es el universal de la Iglesia, que luego lo han traducido, han tenido esa delicadeza, pero al principio nos decía ese gaudete, ese alégrate, que es el fundamento de la verdad, es la alegría. No hay alegría, diríamos, más profunda, más real, que la de este momento, en donde Dios y el hombre se juntan y hace que el hombre, pobre criatura, sea levantada a la calidad de Hijo de Dios. Dios se hace hombre, tremendo misterio, que no es menor o mayor que el segundo, que el hombre se haga Dios. Ese, diríamos, ese trasto, esa plenitud, bien inconcebible, presentada de esta manera tan sencilla, es lo que para uno se convierte en un gozo sin medida, y para otros en confusión, no saben de qué va, no saben, saben que es momento de fiesta, pero no saben a qué se debe, porque no han llegado a concebir lo que en realidad ha pasado en todos y en cada uno de los hombres, después de este momento donde se nos ha manifestado lo que hace nueve meses ya había ocurrido, que es la entrada de Dios en el mundo. La entrada de Dios en cada hombre. Una invitación a ese hombre caído para que no solamente se levante, sino que alcance algo, como dice San Juan, que no sabemos ni lo que es. Hoy llamamos ser hijos de Dios. ¿Qué significará eso? No lo podemos ni imaginar. Pero ese es nuestro destino, gracias a este momento tan, diríamos, tan humilde, tan sencillo, tan aparentemente intrascendente, cuando se está, diríamos, revolcando y removiendo toda la realidad de la creación, en orden a, después de la obra de la redención, pues convertirse en algo otra vez recuperado y plataforma idónea para poder poner al hombre en ese destino que Dios le había dado desde toda la eternidad, sentarse a su derecha para gozar de su realidad para siempre. Bien, pues, así comenzamos. Tenemos alguna intención para este día también, como es el descanso eterno de nuestros hermanos Martelina Santiago y Carmen Prieto, Inés Ocasio Durán, para las almas del purgatorio, y también por la salud de Luz Pérez Pagán, en atención de sus familiares. Y vamos a comenzar, como siempre, pues, con este acto de penitencia, de arrepentimiento de nuestros pecados, sin que eso quite alegría y gozo al revés, desde un tocar al fondo de lo que en realidad somos, es cuando mejor podemos ver la grandeza del amor de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 El himno que vamos a cantar comienza con el cántico de los ángeles en la noche de la Navidad del Señor. Hacemos nuestros sus sentimientos de adoración y alabanza. Amén. 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 Todos los hombres, que le aman, que le aman, Señor. A que te hagan los ojos, que te hagan los ojos. A que te hagan los ojos, que te hagan los ojos. Tú estás sentada, no eres tu Padre. A que te hagan los ojos, que te hagan las unidades. A que te hagan los ojos, que te hagan los ojos, que te hagan los ojos. Puedes seguir buscando en la gloria, en la gloria de Dios, Padre. Porque soy el Santo, soy tu Señor, soy tu Matísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo, en la gloria, en la gloria de Dios, Padre. Amén, Amén, Amén. Oremos. O Dios, que has hecho resplandecer esta noche santísima con el resplandor de la luz verdadera, concédenos gozar también en el cielo a quienes hemos experimentado este misterio de luz en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierras de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de mandián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva al hombro el principado, y es su nombre, maravilla de consejero, Dios guerrero, padre perpetuo, príncipe de paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David, y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho. Desde ahora y por siempre, el celo del Señor los realizará. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad días tras días su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito. Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres. Enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos. Y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa. Aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda impiedad. Y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo cirino gobernador de Siria y todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues uno no acaba de impresionarse como las cosas más, digamos, más profundas, más grandiosas, porque se escapa totalmente de nuestros planteamientos. Esas obras de Dios que todo lo transforman. Se da de una manera tan sencilla. En un escenario tan humilde que uno se imagina lo difícil que es sacar semejantes conclusiones, a no ser si no hubiese estado todo el anuncio anterior de una cosa de tan poco, diríamos, relevancia, como es, pues, una escena, esta escena del nacimiento del niño Jesús. Lo adornamos, muchas veces le queremos dar incluso como más color, ¿verdad?, porque nos parece que el color que tiene es poco, el color que tiene es demasiado, demasiada luz, ¿ven? Pero nos queremos imaginar, hacemos toda una película, a veces, de una cosa lógica, sencilla, ¿ven? Ya ven que tenemos nuestra cuestión de las posadas y todo esto y como ese rechazo, ¿no?, por parte de aquella gente a una pobre niña que va a tener un hijo. De todo eso no aparece aquí nada. San Lucas ha escrito y ha escrito, como él dice, preguntando a los de primera fila. Aquí no hay nadie más de primera fila que la misma Virgen María. Luego a quien se lo preguntó fue a ella. Ella corroboró esta narración. Ella aceptó, si no fuese, fue ella misma la que se lo contó. Porque no tenían sitio en la posada. O sea, el polo judío es como es. El polo judío es muy acogedor y dentro de su dinámica espiritual está el acoger. Acuérdense cómo Abraham acogió a unos ángeles, etcétera. O sea, que estas imágenes siempre quedan en su ley. Y, entonces, tienen esa forma de ser tremendamente acogedores. Y es las muchas escenas que tenemos así en la Sagrada Escritura. Aquí no pudo haber ningún rechazo. Porque, además, tengan en cuenta que todos eran parientes. Han ido todos a apuntarse en ese pueblo en concreto, en Belén, porque todos salen de ahí. Luego es que todos son parientes. No iban unos parientes a rechazar. Y lo dice bien claro, porque no tenían sitio en la posada. O sea, las posadas eran esos lugares públicos cerrados para protegerse, pero que cada uno entraba con lo que venía, con su burrito, con su... Eran como patios, ¿no? Entonces, bueno, quedaban de alguna forma protegidos, pero allí junto a sus cosas, su burrito, su cosa, todos así. Claro, una mujer que va a dar a luz parece que no es lo más adecuado delante de todo el mundo. Y, de esta manera, ese es el problema. Bien, como digo, bueno, pero un problema que está en la providencia divina. Ni un cabello cae de vuestra cabeza sin que Dios lo quiera. Aquí comienza ya el fogonazo de luz. Jesús viene y viene, hoy os ha nacido un salvador. Viene a salvar. Pero la salvación tiene, diríamos, como dos partes. Bien, la primera parte es que me quiten esta carga que es sobre mí, que es la del pecado. Y la segunda parte es que me enseñan a ser bueno. O sea, ¿qué tengo que hacer que no he hecho antes? Bien, viene una transformación de vida. Viene un camino distinto. ¿Quién me va a enseñar a mí ese camino? A eso viene Jesús. Jesús es el revelador y la revelación. Jesús me dice, yo soy el camino. Por lo tanto, esta escena, que es tan bucólica, tan bonita, que la representamos de tantas maneras, fue San Francisco de Asís, con esa delicadeza propia de un temperamento nervioso. Que le costó, le costó el dar el sí, pero cuando lo dio, lo dio con esa generosidad y con ese encanto. Y él fue el que se le ocurrió representar como si fuese un escenario y lo que se narra aquí. Como que le tocaba el corazón y él quería visualizar aquello y así fue como comenzó. Y gracias a eso, luego ya se fue transformando en nuestros Belénes y en nuestras cosas. ¿Qué ocurre? Pues sí, es verdad que nos embarga. San Ignacio insiste que para hacer la oración nos hagamos primero la composición del lugar. ¿Qué es esto? Meterse en el ambiente, coger la Sagrada Escritura y visualizar lo que está pasando. Entonces, sentirme realmente. ¿Por qué? Porque se me va a dar una noticia extrañísima. Se me va a enseñar a ser hijo de Dios. Como yo vivo el mundo a lo divino. Como si Dios entrase en el mundo viviría. Bueno, pues ese es Jesús. Es Dios que entra en el mundo y vive. Y vive de esta forma. Y comienza de esta forma tan extraordinaria. Porque no era normal que un niño fuese depositado en un pesebre, evidentemente. Pero debido a la situación, la aglomeración terrible. Belén es un pueblo pequeñito. Viene tantísima gente que desciende del rey David. Y vienen a apuntarse por el censo. Entonces, no cabe en todo. Queda colapsado. Ese es el problema que hay. Y entonces, de esa manera, entra Dios en el mundo. Y esto mismo trae consigo que tenga que nacer de esta forma. Y que se anuncie por parte... Dígale que ahora voy a... Por parte del cielo, lo anuncie como una señal. Esto es importantísimo. O sea, que los ángeles digan... Le den una señal. Una señal. Significa que no habría muchos niños en esa situación. Porque si no, no sería ninguna señal. Pero es que señal, en el lenguaje bíblico, ya sabemos lo que es. Es una situación. Es un milagro. Es una... Que me indica algo. Que me indica algo del otro orden. Del orden de lo sobrenatural. Entonces, que el niño nazca y sea recostado en un pesebre. Es una señal por parte de Dios. Me está hablando Dios. O sea, que no es... Veramente, pues mira que bonito. Y mira que... No, no. ¿Ven? Sino que es una realidad querida desde toda la eternidad por Dios. Y como Mesías y como Salvador. O sea, Salvador de esa manera me va a salvar. Por eso nosotros ponemos en las cunitas, le ponemos esa cruz. ¿Ven? Nos va a salvar. Y va a ser el modelo. Va a ser la pauta de una nueva vida. Una vida totalmente transformada. Es la vida de la fe. ¿Ven? Ese es el nacimiento. Por eso, cuando decimos, tantas veces lo oímos, que Jesús nazca en tu corazón. Que Jesús... Esto es lo que significa. O sea, que es el proceso de la fe. Es ese cambio radical que se va a dar en mí. ¿Por qué? Porque Dios comó noticia en su hijo. Y esto es lo que llama el profeta Isaías la luz. ¿Ven? El pueblo que caminaba en tinieblas. El hombre no sabe, después del pecado, cómo llegar a su plenitud, que es Dios. No sabe. No puede. ¿Ven? No está en su capacidad. Entonces, necesita intelectualmente una luz. Necesita conocer una verdad. San Pablo nos va a decir que el misterio oculto desde los siglos nos ha sido revelado. Entonces, esa noticia nueva de quién soy y cómo llego a mi plenitud, eso es lo que significa ese niño que nace en Belén. Por eso, eso ya, diríamos, impacta mi propia existencia y comienzo a construir una existencia según esos parámetros. Eso es lo que me está diciendo esta noche. Una luz cuando el hombre, a ver, los grandes inventores, los grandes investigadores encuentran por fin lo que quieren. Pues eso les crea, evidentemente, un gozo y una plenitud. No solamente, pues no sé cómo decir por qué, sino intelectualmente haber descubierto eso que tanto les inquieta y lo están buscando. Eso, de repente, es un gozo que no se compara con nada. Bueno, pues esto es, o sea, el hecho de encontrarme como hombre, yo que estaba totalmente despistado, que no sabía por dónde tirar, como vemos que está el mundo hoy. Y que, de repente, venga esa luz por parte de Dios donde todo se restaura, todo se reestructura y todo se reorienta para poder alcanzar lo que todos deseamos. Deseamos, esto es lo que provoca ese gozo sin medida. Ese que viene, ¿quién es y cómo es? Y dice, este es su nombre. Su nombre es Maravilla de Consejero, Dios Guerrero, Padre Perpetuo, Príncipe de la Paz. Aquí tenemos toda la figura de Cristo Jesús. Maravilla de Consejero. El hombre no va a encontrar noticia que le lleve a su plenitud, sino en Cristo Jesús. Maravilla de Consejero. ¿Cuántas veces busco yo, diríamos, orientación al margen de Jesús? Es que no la hay. Si realmente quiero alcanzar eso que me inquieta, que a veces no sé ni cómo llamarlo, pero sé que es esa felicidad y esa plenitud de vida que, en definitiva, es Dios. Él es Maravilla de Consejero. Por eso, Él se presenta como camino. No hay otro camino para el hombre. Esta moda que nos ha entrado de que, bueno, cada uno, ¿verdad?, por su religión, por su... No, no, es que no se trata de un sentimiento hacia un ser que le llamo Dios. No, no, no. Sino que se trata de una realidad. Ese Dios ha establecido un sumo pontífice, un puente sumo, el único puente que puede unir al hombre con Dios. Y ese es Cristo Jesús. Por eso, buscar soluciones, buscar cosas en nuestros problemas, como estamos ahora, en tantas cosas, al margen de Cristo, es errar de todas, todas, Adán. Si te despistas y no coges el camino, morirás sin remedio. No encontrarás la solución. El mundo entero está buscando en este momento soluciones, al margen de Cristo. El fracaso está asegurado. Está asegurado. Está asegurado. Entonces, si no, no, mira, ya parece que empezamos a levantar. Mira que ya... Que no, que el fracaso está asegurado. Porque no hay un consejo bueno para el hombre, para que el hombre alcance lo que busca, sino en Cristo Jesús. Maravilla de consejero. Dios en guerrero. Hay que luchar. O sea, ese pasotismo con las cosas de Dios. Bueno, parece que estamos esperando a que nos venga. Que hay que luchar. Por eso es por lo que se llama ascesis. La ascesis, la lucha, la vida espiritual, la lucha, ascesis, era el ejercicio que hacían los soldados romanos para estar preparados para la lucha. Y se llamaba ascesis. Entonces, esa ascesis la coge el cristiano y la aplica al evangelio. ¿Eh? Dios guerrero. Dios lucha. ¿Eh? ¿Y contra qué lucha? Pues contra su gran enemigo. ¿Y cuál es su gran enemigo? Quien le arrebata a su ser amado. Y su ser amado soy yo. ¿Y quién le arrebata a yo? Pues mi pecado. Por eso es una guerra sin cuartel contra mi pecado. ¿Ven? Entonces, ahí está la inteligencia del hombre, de aliarse con Dios. ¿Para luchar contra quién? Contra uno mismo. Estamos siempre buscando los enemigos fuera. Soy yo el problema. El pecado del mundo, lo que me rodee, por más nefasto que sea, no me afecta. Es mi voluntad, es mi decisión, es mi acto libre el que me define ante Dios. Por lo tanto, ese Dios guerrero se va a unir conmigo para luchar contra quién? Contra mí mismo. El enemigo está en mí. Es la consecuencia del pecado. ¿Ven? Padre perpetuo. Es decir, lo que nosotros vivimos aquí en nuestra vocación de la Virgen del Perpetuo Socorro viene de aquí. Padre perpetuo. Lo que es la actitud de un padre perpetuamente nunca puede cansarse, nunca puede dejar de ser padre. ¿Ven? Por eso está asegurado esa atención, ese cuidado, ese conocimiento sobre cada uno de nosotros. Príncipe de la Paz. Príncipe, el príncipe es el primero. ¿Ven? Príncipe, el primero de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, el que asegura que el hombre pueda llegar a la plenitud que, repito, es lo propio suyo y no sabe cómo poder llegar. Es la aplicación de los bienes salvificos lo que Cristo nos ha conseguido. Esto que diríamos en resumen práctico y concreto. San Pablo, ha aparecido la gracia de Dios. Ha aparecido. O sea, yo la estoy viendo, me dirá San Juan, he hecho carne. La vida se ha hecho carne. Esa vida que es Dios, que se me da, se ha hecho carne, se ha hecho algo tocable. ¿Ven? Ha aparecido la gracia de Dios. Ese niño es la gracia de Dios. ¿Ven? Es decir, es un don gratuito por parte de Dios. ¿Ven? Es Dios que se me da lo propio del ser amor. ¿Ven? Todo él, pura gracia. Ha aparecido la gracia de Dios. ¿Ven? ¿Qué trae consigo este aparecer la gracia de Dios? ¿Ven? Gracia que trae la salvación para todos los hombres. Enseñándonos a... A ver, cuidado con el protestantismo. Y lo que siempre les insisto, porque no porque le tenga miedo al protestantismo, sino que es que yo, cuando aflojo en mi catolicismo, acabo por ser protestante. Y entonces creo que yo no tengo que hacer nada, porque ya él lo ha hecho todo. Él es la gracia. Si es una gracia, algo que se me da gratuitamente, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Disponerme a acogerlo. Lo que hemos dicho sobre San Juan Bautista, el bautismo de San Juan y el bautismo de Cristo. Un bautismo de disposición para poder acoger la salvación que me trae Cristo. ¿Ven? Ha aparecido la gracia de Dios. Todo gracia. Él se me da porque me ama. ¿Eh? Enseñándome a... Luego está pidiéndome algo. No porque su gracia no sea toda gracia, sino que yo soy un ser libre. Y entonces, como ser libre, algo que se me da gratuitamente, tengo que disponerme a acogerlo. Eso es el cristianismo. Repito, esto es lo que no es el protestantismo. Ya él murió por mí. Que no. Y entonces muchos cristianos que viven así. ¿Eh? No hay sacramentos, no hay esfuerzo ascético, no hay nada. ¿Por qué? Porque es pura gracia. Es él el que me da. Que no. Que no es suficiente. O sea, él hace su parte. Pero yo. ¿Eh? Ha venido. Ha aparecido la gracia de Dios. Dios gratuito. ¿Eh? Enseñándome a... Y aparece el niño en Belén. Es decir, ese es el nuevo modo de vida que viene a enseñarme Dios para poder acoger su gracia. Por eso es fundamental. Ya digo, nos vamos en la fiestecita, nos vamos en la alegría, nos vamos... Y se nos olvida el compromiso que significa que Dios haya nacido en un pesebre. ¿Eh? Entonces eso como que queda como algo folclórico. Esto que les he dicho tantas veces, de que cuando le dices a la gente, oiga, pero usted pone algún nacimiento en su casa. Ah, no. Es que en mi casa ya no hay niños. ¿Cómo que niños? Es que eso un niño no lo va a entender. Eres tú el que tienes que meditarlo. O sea, el que va a sacar las consecuencias estas, no es el niño. El niño pobrecito. Llega hasta donde llega. ¿Eh? Pero tú no. Enseñándonos a. ¿Eh? Es decir, Dios se me manifiesta. Dios se me da. Dios es todo puro. Como un niño. ¿Eh? Un niño que no ofrece resistencia ninguna. Me abrazo al niño y el niño entero se me entrega. ¿Eh? Esa entrega por parte de Dios. ¿Exige qué? Enseñándonos a. Renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos. Nos hemos enterado. ¿Eh? Es el cristianismo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre mi Navidad cristiana y la Navidad mundana? Ninguna. Si hasta el gordito ese lo tengo en mi casa metido. El de las barbas. Es que no hay ninguna. Entonces, es que no he entendido. O sea, que es que esto es la parte que a mí me toca. ¿De qué sirve que Dios haga lo que ha hecho si yo no pongo mi parte? Enseñándonos a. Renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos. Bien. Y esta renuncia no solamente a la parte negativa y lo positivo. Y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa. Ese es el niño en Belén. Esa es la Navidad. O sea, yo tengo que llegar. Por eso ha habido una preparación, eh, ascética durante todo un mes para poder llegar a esto. No la hago. Llego a esto y no me entero. O no lo acepto. Aunque me entere. ¿Por qué? Porque no tengo la preparación previa. La preparación previa era para llegar a este momento y yo decir amén. Pero al no tener esa preparación, llego a la Navidad y esto se me pasa, pero vamos, me entra por un oído y me sale por el otro. No me entero. Enseñándome a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos. Y a llevar ya desde ahora, ahí viene el cambio radical, ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa. Ese es el cristianismo. Por eso a mí me da una pena cuando la gente es muy contenta. Sí, ya he conseguido que mi hijo vaya a misa este domingo. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Como si hubiese conseguido ya, ya con eso ya he comprado el cielo. Pues no, no. Eso es porque te van a pedir esto y sin eso no vas a poder vivir esto. Pero con solo eso no se vive, no se llega. Porque es una transformación de vida. Para eso se me da esa señal de un niño en un pesebre. Esa es la sobriedad, esa es la honradez. Honradez es una vida de cumplimiento de los mandamientos en justicia y religiosa, una vida piadosa. De culto a la voluntad de Dios. Pues eso es ese niño. Por eso no hay protesta por parte de la madre y por parte de San José. Pues vaya la que nos has hecho. Tú que dices que tu providencia divina cuida de los pajaritos y mira en donde he nacido. La gente con mucho realismo suele poner el niño, lo mete entre pajas. Pero tú crees que su madre lo iba a poner así encima de unas pajas. Que no habría hecho San José y la Virgen María para poner aquel niño, para cuidar aquel niño. Como que eso era, venga, pues ya que estamos aquí, todo va por libre. En pobreza, en sobriedad, en con qué amor no se habría cuidado aquel parto, aquel nacimiento y aquel niño donde estaría. Bien, pues esto es, esta es esta noche. Por eso es una noche que, diríamos, me decide por ese cambio debido a la alegría de sentir que por fin tengo luz y sé por dónde puedo llegar. Y de ahí viene, de ese convencimiento y de esa luz, es cuando viene la adhesión de la voluntad. Eh, ah, mira, esto es lo que te doy, esta es la gracia que te concedo. Eh, ¿y qué tengo que hacer? Pues solamente esto, pues allá voy. ¿Por qué? Porque esa gracia supera todo lo que yo pueda hacer, claro. Es el mismo Dios que se me da. Esa es la Navidad. Y eso es lo que causa una alegría sin límite, pues en los santos. En nosotros lo más, un fiestón, eh, a beber cuanto se pueda, a comer cuanto se pueda. Pues porque de alguna manera quiero, en verdad, meter al espíritu, porque el espíritu y la carne yo no la puedo separar. En el ser humano es una misma pieza, o sea, está unido. Y entonces las alegrías del espíritu las vivo también en las alegrías del cuerpo. Por eso aparecen los festines y las cosas así en la Sagrada Escritura como algo válido. Pero lo que no vale es quedarme con eso. ¿Por qué? Porque mi espíritu está como una pasita. ¿Saben lo que es una pasa, verdad? Una uva de esas que se seca. Y entonces está así sequito. Y entonces pretendo darle alegría, ¿verdad? Con regalitos y con fiestones y con bebida y con... A ver cómo consigo. Pero claro, cuando se me pasa un poquito los efectos etílicos, pues resulta que de alegría nada. Y ahí viene la famosa depresión en la Navidad. Hay más suicidios, hay más no sé qué. ¿Qué pasa en Navidad? Pues pasa eso. Que estoy invitado a una alegría, a un gozo sin medida, real, porque Dios se me ha dado. Pero como no vivo eso, pues entonces hay una contradicción en mi interior y es en donde vienen todas estas tonterías. Porque no puedo estar con mi papi o con mi mami, se me hunde toda la vida. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Ven? Por eso ya digo que esto coincide en todos los psicólogos y los psicólogos, los grandes dramas depresivos del tiempo de la Navidad, por eso. Pero no queremos abrirnos a Dios. No queremos aceptar esa noticia que hace de a Dios exultar sin medida de gozo a la criatura, que se ve levantada nada menos que a la calidad de Hijo de Dios. Pues ojalá, ojalá despertemos y hagamos despertar a los demás. Porque esto, como nos ha dicho, es para todos. Él ha querido hacer salvación para todos y viene para todos, pero no todos le van a aceptar. Por eso esa gloria que los ángeles anuncian para los hombres que Dios ama. Dios los ama a todos, pero de hecho el amor es correspondido por los pocos. Para esos es esa salvación sin medida. El famoso tema de la consagración, si es para muchos o para todos. Estamos con el lío ese siempre. En principio, Dios ha muerto por todos, pero la realidad es que no todos le van a aceptar. ¿Ven? Por eso es por muchos. Esa es la traducción. Promuntis en latín. Por muchos. ¿Por qué? Porque Él ha muerto por todos, pero no todos le van a aceptar. Pues lo mismo, esa paz que los ángeles anuncian, en principio es para todos. Pero como no todos van a corresponder al amor de Dios, pues no todos participarán de esa alegría. Claro está. Vamos a proseguir a Santa Mesa. Al proclamar nuestra fe en el misterio de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, expresaremos nuestra adoración arrodillándonos al decir en el credo las palabras y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Oremos confiadamente. Por la Iglesia universal extendida sobre la fa de la tierra, para que sepa llevar a todas las gentes la buena noticia de la salvación, roguemos al Señor. Por todos los pueblos, razas y naciones, para que encuentren la paz, don de Dios y fruto del amor y la justicia, y cesen las guerras, la segregación racial y toda clase de opresión y de violencia, roguemos al Señor. Por el gobierno de las naciones, los gobernadores, para que sus decisiones sean para el bien de todos, roguemos al Señor. Por todos los que llevan en su carne la señal de Cristo pobre y paciente, los enfermos, marginados, ancianos que viven solos, los niños huérfanos, para que puedan sentirse amados de Dios y sus corazones se llenen de gozo, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente los que hemos nombrado hoy, que celebraron otros años con nosotros la Navidad del Señor, para que renacidos a la vida eterna, la gloria del Señor los envuelva con su claridad, roguemos al Señor. Por nuestro pueblo, por los ausentes, por nuestras familias, por nosotros aquí reunidos, para que acogiéndonos con amor y paciencia vivamos la gran alegría de la Navidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, manifestado hoy al mundo en la humildad de nuestra carne, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, Señor, Dios del Universo, por este pan, por la ciudad del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad que nos presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y al que presentamos, será para nosotros bebida de salvación. En espíritu me de enánimo conmigo, su espíritu amor a Cristo, que está con pincho rostro, por el mundo. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente lleguemos al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 Señor Dios del universo, llenos de estar, llenos de estar, en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santa, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Marcelina, Carmen, Inés, hijas, Inés, en general las almas del purgatorio, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. ¡Gracias! 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 Tú que quitas el pecado del mundo, y a mí a los otros, y a los demás. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Bien, para la comunión nos pondremos en tres reclinatorios. Gracias. 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 Nuestro Salvador. Gracias. 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 Oremos. A cuantos celebramos alegres el nacimiento de nuestro Redentor, concédenos, Señor Dios nuestro, llegar así a la perfecta comunión con Él mediante una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos un momentito que le voy a decir algo. Bien, por supuesto, primero felicitarles a todos la Pascua. Precisamente ese texto que hemos leído del cambio, que no sé si que San Pablo es el que yo he utilizado para las felicitaciones que estoy enviando, porque me parece que es clave en estos momentos que estamos viviendo. Felicidades, por lo tanto, a todos. Agradecer mucho al coro que lo ha trabajado, que lo ha trabajado bien trabajado. Y entonces, pues ahora nos está ayudando a vivir estos momentos y además muy bien llevados. Bien, porque yo sé que hay muchos villancicos muy bonitos. Porque si en algún punto se ha reflejado la religiosidad popular es en los villancicos. Bien, eso representa la religiosidad de todos los países. Cada uno tiene su propio matiz, pero todos se han volcado precisamente sobre los villancicos. Pero los villancicos hay unos que son litúrgicos y otros no. Entonces ellos son los que han estado utilizando, son eminentemente litúrgicos, porque la mula esa que piensa no es de aquí. Pero ahora sí, ahora cuando salgamos, nos van a dar un chocolatito ahí en el kiosco y entonces ahí en el nacimiento ahí se canta la mula esa que piensa, el cardenarillo ese que es simpaticísima esa canción, me encanta. Cada vez que estaba en la parroquia que estuve antes en Vegabaja, cuando salíamos, le cantamos la religiosidad y esa es la del cardenarillo. Bueno, todas esas que son tan bonitas, teológicamente suelen ser un desastre, pero reflejan el amor del pueblo y el impacto que supone en el nacimiento. Pero eso, ya digo, no es parte litúrgica, por eso es por lo que se saca. Pero sí es bueno que se haga. Por eso yo suelo hacer el chocolatillo este, que yo sé que es tarde y todo, pero como son gente muy formal, que ahora no van a ninguna fiesta, entonces ¿a dónde vas a la casa a dormir? Pues bueno, entonces sí nos podemos estar un ratito cantándole al Niño Jesús. La gente que tiene prisa porque tiene algo que hacer por ahí es la que no suele cantar al Niño Jesús. Así que, si nos echan una mano ellos, que nos ayudarán un poquito ahí, pues como digo ahora al acabar, pues podemos cantar un poco aquí al nacimiento que tenemos fuera. Esas canciones, como digo, tan bonitas que no se deben de perder, pero que tienen su sitio como tiene todo. Bueno, mañana tenemos una misa que queremos hacerla así, también con toda solemnidad, por eso se hace solamente una a las once. A las once va a ser la misa del día. De hecho, ya casi, casi, ya podíamos un poquito más adelante hacer la de la aurora. La aurora es antes de que amanezca. Hay una misa de la aurora. Cada una tiene sus textos, pero este impacto de lo que ocurrió esta noche, pues todo eso se trae desde distintos puntos. Son distintas liturgias, las cuatro misas, la de la víspera, la del gallo, la de la aurora y la del día. Bien, la del día va a ser a las once. Esta misa ya cumple, ya es la del día. O sea, esta ya sirve para los que no puedan ir a misa. Los que puedan ir a misa deberían ir a misa. ¿Por qué? Pues porque es un día muy grande, un día donde vivimos, sobre todo, sobre todo, esa condición nueva de hijos de Dios. Y sabemos que hay un acto que agrada a Dios, que es, por eso se llama acción de gracias, precisamente la misa. Bien, pues a las once vamos a tener solamente esa. Y luego a la tarde no vamos a tener más que una misa, aunque es que es sábado, pero vamos a tener solamente una misa a las cuatro en San Miguel. Con el peligro de que la gente crea que con esa misa han cumplido las dos cosas, el día de Navidad y el domingo. Y no, por lo menos hay que oír dos. Si a alguien se le ha escapado y no ha oído la del día, la del día puede oír esa, aunque no sea la del día y le vale para el día. O yo creo que las otras iglesias van a seguir haciendo por la tarde también las misas de Navidad, porque es víspera del domingo. Y el domingo es justamente el domingo de la Sagrada Familia. No nos da respiro, suele ser casi una semana o más días, es en la octava, dentro de la octava. Y este año es el único año que nos toca así. Así que el año que viene, en cambio, será, imagínense, una semana entera. O es una semana entera o si no, se hace el día 30. Pero hay que hacerla dentro de la octava, la Sagrada Familia. Este año nos toca enseguida. O sea que el domingo ya es la Sagrada Familia. Bien, entonces, bueno, pues como digo, uno puede aquí, o sea, parroquia, si quiere oír el sábado por la tarde, vamos a tenerla en San Miguel a las 4. El día, la misa de la Sagrada Familia. Pero luego el domingo, las normales. El domingo todas. O sea, la de 7, 9, sí, 7, 9, 11 y la de las 5 y media. Yo creo que dijimos así. Creo que no me estoy equivocando. Bueno, esta es el programa, pero creo que es así. Creo que son todas iguales. O sea, que es un domingo, es un domingo normal. Sí, entonces están todas. ¿Vale? Bueno, pues para que cada uno se haga su propio plan, tienen ahí en el programa todo esto. Pero son unos días que es verdad que hay mucha fiesta familiar y muchas de estas cosas, pero también que da tiempo para la parte religiosa, que es muy importante. En la octava, unas fiestas muy, muy importantes, como San Juan Evangelista, los santos inocentes, aparte del bochinche ese de ahí al lado. Eso es otro asunto. Ese no entra en la iglesia, en lo del carnaval este famoso. Pero, pues que son fiestas importantes dentro de la octava. Por eso es un tiempo eminentemente religioso, este de Navidad. Que no se nos olvide. Con tanta fiesta y tanto cumplimiento, a veces se nos va un poquito todo esto. Bien. Y luego el niño Jesús ahora lo vamos a sacar, no con la cuestión esta de la pandemia, por lo que nos pasó con el crucifijo en la Semana Santa. Pues no se besa, pues porque no sería lo adecuado dentro de este protocolo que estamos intentando mantener. Entonces, pero bien, ahí va a estar el niño Jesús y el que quiera, pues siempre puede acercarse al niño Jesús y echarle una miradita, una inclinación de cabeza, lo que quiera. Pero para eso va a estar ahí, pues de alguna forma recordándonos todo ese misterio que está aquí detrás. Pero que lo vivimos así, mediante la imagen que nos impacta tanto y nos ayuda para todo esto. ¿Vale? Pues nada más. Lo que haremos será, mientras van cantando, yo saco el niño y lo pongo y todo eso. Y como digo, nos vamos al chocolatito. Y a las mulas, ¿a qué piensan? Es que lo de las mulas este año no sé qué ha pasado. Me ha llegado de España, me ha llegado de todos los lados. ¡Mire qué miradito tan bonito! Y a todos le contestan lo mismo. ¡Ah, es que las mulas piensan! ¡Ay, Padre, perdón! Y yo, pues, ¿estamos bien? Bueno, pues sí, esa piensa, pero allá afuera. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Pero gracias a Dios. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, 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 Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!